Muy buenas chavales, llevamos días contando noticias más o menos entretenidas, pero hoy toca hablar de un triste momento para Susana Griso, la presentadora de Espejo Público, que ha tenido que abandonar el programa en pleno directo esta mañana al enterarse del trágico adiós de su hermana, nada menos. La presentadora ha abandonado, como os decía, repentinamente el espacio que presenta al enterarse de esta noticia. El reloj no marcaba aún las 9 de la mañana y Susana Griso se situaba delante de las cámaras como cada día para ponerse al frente de Espejo Público, el programa que presenta desde finales de 2006, si no recordar, y sin embargo, por primera vez en casi 13 años, la catalana ha tenido que abandonar el magazine en medio de su emisión. El motivo es que la periodista se ha enterado en riguroso directo del trágico adiós, como os decía, de la mayor de sus hermanas. Una triste noticia que también acompaña a unos años difíciles de Susana Griso, que como sabéis, está metida en muchas polémicas, sobre todo por temas de su marido, que como sabéis también es periodista, y que se ha metido muchísimas veces con este tema tan difícil de hablar de Cataluña y todo lo que contrae, ¿no? Ya sabéis que el marido es independentista y ha dicho unas barbaridades muy grandes sobre los españoles y lo que opina que son los españoles. Pero bueno, eso es otro tema que otro día hablaremos. Pero desde aquí, un fuerte abrazo a Susana Griso, porque quieras o no, ante todo hay que ser humanos, y Susana Griso no debe estar muy bien tras enterarse que se ha ido alguien tan importante como una hermana. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo, y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!